Que Dios bendiga mi conillo y mi coné En la gloria tu cuerpo es de mil no se fue No me sabe de que soy un ser Y lo que pido es tu amor Antes no de mi anita bicicleta Y ahora con tu cuerpo no tengo nada Yo no te so sienta y en tu mundo me respeta Para mi es un dicho lo que tu llamas roleta Y lo que ven mi padre es un ser Yo no te so sienta y en tu mundo me respeta